No lo pienses más, el lugar de tus sueños está a tu alcance. Aquí hay seguridad y el bienestar de tus seres queridos. Este comedor es un punto de encuentro único, lleno de sabores y de amor. Esta es tu recámara, un recinto para descansar con tu pareja. El cuarto de los niños es el santuario de sus alegrías y diversión. Y en esta sala pasarán grandes momentos de unión familiar. Tú puedes darle a tu familia lo que ellos se merecen. Prado Norte, un desarrollo más de grupos Adasi. Se vive bien y sí te alcanza.